Lo que les decíamos al inicio, Luis Akin fuera de Bolívar y lo hicieron oficial el Atlético, el club de Chile, Deportes Milipilla. Confirmado Luis Akin se va para Chile. Lo anunció con este tuit oficial, le dan la bienvenida a Chile, el central de Bolívar que llegó en junio del año pasado, jugó partidos en Copa Libertadores, jugó Copa Sudamericana también y no estuvo todavía habilitado para jugar lo que vendría a ser el torneo con Bolívar. Lo que sí, no tuvo muchos minutos también con el equipo. Llegó antes de la llegada de Nacho González, pero no se sabe si es que hay quizás algún, no voy a decir una pelea por medio, algún malentendido. No se sabe qué es lo que pasa, pero parece que no es del agrado de Nacho González porque no fue ni siquiera convocado entre los que viajaron a Belo Horizonte con el equipo, con el plantel de Bolívar para jugar los partidos amistosos. Así que buscó nuevos aires, nuevos rumbos Luis Akin que sigue con su pase, lo sigue teniendo el Puebla y ayer hablábamos con Carla que el Puebla no lo necesitaba en este caso, no iba a contar con él para jugar en el equipo mexicano, pero tampoco deseaba que continúe jugando en Bolivia, en este caso en Bolívar. Así que también buscaron otras opciones y Akin deja a Bolívar y se va a Chile, como lo dicen, las imágenes fue anunciado oficialmente en el Melipilla de Chile, Yanitza. Ahí realmente la pregunta sería si es una decisión técnica, si es una decisión dirigencial. Recordemos que Akin llega a Bolívar mucho antes que el técnico español, se podría ahí tener una pauta de qué es lo que podría hacer. ¡Gracias!